Va a compartir con nosotros este escenario una canción de Lisandro Aristimuño, Claudio Ignicio. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro caliente el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del mar, moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro caliente el sol de los lugares perdidos. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro caliente el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. ¡Bravísima!